El gobierno se dio un respiro a sí mismo con su política de intervención sobre los dólares paralelos financieros porque había llegado a tocar 1.500 pesos el dólar blue el viernes pasado, un récord nominal que hasta ahora no había tocado nunca y desde ahí bajaron tanto el paralelo crocante, que ahora en un ratito te voy a actualizar cuánto vale, pero que no se mueve mucho de los 1.400, un valor que ya generaba bastante inquietud y los paralelos financieros están en torno a los 1.300. Ahora, ¿qué es lo que expresó el escape hacia arriba de los dólares paralelos durante las últimas 8 semanas? Lo que expresó es la pérdida de confianza en un esquema que el gobierno había dicho se iba a afianzar a partir de la aprobación de la ley ómnibus, de la ley bases en el Congreso que dijeron no nos dan las herramientas y ahora cuando nos las den la economía despega como una B corta. Bueno, ayer hablamos en detalle de la recesión y su profundidad, de cómo no hay una B corta, ni tampoco una W como algunos esperaban, ni tampoco una L, ni tampoco una U, lo que es una caída libre de la economía. Por ahora está cayendo como una I latina, sin parar de caer hacia un abismo que no conocimos nunca. Estas vacaciones de invierno son una demostración de eso, una demostración porque, qué sé yo, para espectáculos para niños en la calle Corrientes hay todavía entradas, hoy siendo miércoles, siendo que para el domingo se espera lluvia. O sea, imagínense ustedes el frío que hay en la calle y la poca plata que circula como para que en plenas vacaciones de invierno pase eso. Bueno, se ven un montón de otros aspectos en la caída de las ventas en supermercados, en las caídas de las ventas en los comercios chiquitos, como venimos comentando acá, insisto, profusamente. Pero en paralelo a esto, lo que se está dando es un aumento brutal de la deuda pública. En el medio del fragor de esta suba y baja de las cotizaciones del dólar salió un dato de la Secretaría de Finanzas que es muy alarmante. A pesar de los pagos a creedores que se hicieron durante estos siete meses de gestión libertaria, en los primeros seis meses de este año la deuda pública nacional aumentó en el equivalente a 70.000 millones de dólares. Pasó de 370.000 millones de dólares redondeando a 440.000 millones de dólares redondeando, que es además el valor récord, el valor más alto de la serie que publica la Secretaría de Finanzas. A mí no me gusta mucho esta forma de medir la deuda, mezclar pesos con dólares y plantearlo así, todo en cabeza del sector público, porque en realidad dentro de esta deuda hay parte que es con el propio Estado. Hay parte que es en pesos, parte que es en dólares, parte que es en otras divisas, parte que es con organismos multilaterales que no se puede defaultear ni renegociar, parte que es con acreedores privados, pero sirve esto como advertencia de que mientras todos perdemos, los acreedores no paran de cobrar. Y sirve como advertencia también de que a pesar de que no paran de cobrar, a nosotros nos queda anotada una deuda cada vez mayor. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la deuda en pesos se había licuado un poco por la devaluación de diciembre, pero en los meses siguientes se volvió a incrementar por la emisión y colocación de nuevos títulos, como por ejemplo las LECAP. Hay un montón de siglas, ¿no? Caputo siempre trae eso consigo, pero las LECAP, las letras de capitalización del tesoro que Economía usó para absorber parte de las deudas del Banco Central. También el Banco Central absorbió parte de las deudas que tenían empresas, y ahí ya hay un tema más jodido, que es la estatización de deuda privada, empresas con el exterior por importaciones que no les habían dejado pagar. Claro, todo esto volvió a incrementarse ahora en junio por la variación de la deuda que se ajusta por SER, por inflación, porque hubo un golpe inflacionario muy fuerte en estos primeros meses del año. Bueno, esta es una novedad de Sergio Massa, que ahora empeoró porque siguen emitiendo bonos ajustados por inflación, pero Massa, para intentar estabilizar un barco que se estaba tambaleando grosso, lo que hizo fue reemplazar bonos viejos en pesos por otros bonos que se ajustan o por inflación o por dólar. Las dos cosas, que entonces no se pueden licuar nunca, porque cuando una de las dos variables aumenta por encima de la otra, el acreedor va y pide esa. Esa es una novedad, insisto, de la gestión Massa, que ahora empeoró, porque ahora más del 90% como saldo de las dos decisiones, de las emisiones nuevas, de duales y de las emisiones de Massa para reemplazar anteriores bonos, más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído bajo alguna forma de ajuste, bajo una de estas dos o bajo las dos. Bueno, eso hace que el gobierno se esté endeudando, como dice Emanuel Agis. Se está endeudando. A un ritmo realmente vertiginoso. Ayer el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, advirtió en Wall Street que el gobierno va a seguir pagando cueste lo que cueste. Claro, intentó llevar buenas noticias a Nueva York en un contexto en el que aparecen dudas porque las reservas brutas están en mínimos desde abril, porque las reservas netas volvieron a ser negativas y porque se están deteriorando mucho al calor de los pagos de la deuda pública que está haciendo este gobierno impávido frente a todos los demás que ajusta violentamente. Y claro, intentando llevar esas buenas noticias, terminó también revelando el deterioro de las variables financieras y de las variables cambiarias. Dijo en una de sus filminas, al hablar ante banqueros de Wall Street, que se van a cerrar las canillas de la emisión monetaria, como viene diciendo insistentemente el gobierno, aun cuando los sueldos se vayan a mantener bajos durante varios años. Así decía por escrito la presentación de Berning ante los banqueros. Le estaba prometiendo que se iba a mantener el salario bajo en dólares en la Argentina, aun cuando estemos caros en dólares, según dicen todas las consultoras. Bueno, eso es la fase 3 de un gobierno que no tiene nada enfrente por ahora, porque la oposición no logra articular una alternativa superadora, no dice qué haría tampoco en lugar de todo esto, algo que sería muy útil, francamente, en un contexto de crisis y de tanta desesperación. Pero en eso se va el superávit financiero que ayer volvió a anunciar Caputo, jactándose de que en junio no solamente lo recaudado alcanzó para pagar los gastos del Estado, sino también la deuda. Claro, eso, el hecho de que se estén endeudando al mismo tiempo de que están pagando tanto en deuda y al mismo tiempo de que están ajustando todo lo demás, es algo que nadie dice. Porque el sacrificio se supone que viene a entregarnos un futuro mejor. Y la gente que lo banca Milley, que, bueno, sigue siendo bastante, la verdad, para la catástrofe que estamos viviendo en la economía, bueno, espera que esto en algún momento cambie. Ahora, si la deuda está aumentando mientras pagan deuda, y si el ajuste alcanza por ahora pero empieza a dejar de alcanzar, según admite el propio Berning en Wall Street, bueno, ¿qué espera para ese futuro que los que lo bancan imaginan promisorio? Bueno, es muy difícil de explicar, cada vez más difícil de explicar esto por parte del Ministerio de Economía. Yo lo que les digo es que así como hoy el dólar blue vuelve a subir, así como esta estabilización de dos días fue festejada en redes sociales por los gordos finanzas, como le dicen ahora, que pululan por ahí tirando postas de cuánta guita que se gana comprando tal bono o comprando tal acción, bueno, terminó pésimo la última vez. Y puede, sí, dar ganancias en el corto plazo, es cierto. Puede incluso favorecer a los ciclistas financieros que vinieron hace tres semanas cuando Caputo anunció la primera vez la emisión cero, vieron que anunció como tres veces ya una conferencia de prensa un viernes por la noche, después una serie de tweets, después reforzar esas medidas, cerrar canillas de emisión. Bueno, así como algunos vinieron a hacer ciclismo financiero con el dólar a 1.300 y temían perder todo, como Goldman Sachs, por ejemplo, que me consta que lo hizo, temían perderlo todo por haber apostado a una tasa en pesos y a que iban a salir a 1.300 pesos también por los paralelos financieros. Bueno, ahora el gobierno está sacrificando reservas para que esos ciclistas salgan al mismo precio del dólar. Porque si se hubiera ido a 1.500, como se había ido el viernes, esos ciclistas iban a perder guita, iban a perder mucha guita, porque cambiaron dólares a 1.300 para hacer una tasa que por ahí es el 5, el 6% en un mes. Que contra la inflación no es nada, pero contra el dólar si está planchado es un montón. Ahora, si el dólar sube, no. Eso es lo que pasó con Caputo en 2018. Que de repente los ciclistas se dieron vuelta y se fueron. Bueno, ahora para que se queden, les están dando dólares subsidiados. Pero ¿sabes qué? Subsidiados con la tuya.